Sí, efectivamente seguimos trabajando sobre una propuesta que se había hecho a lo largo del año que es un poco las posibilidades que tiene el municipio también trabajar en la cuestión o del acceso al lote para una futura vivienda dentro de las escasas y muchas limitantes que hay hoy en día en lo que es el déficit habitacional que está experimentando no solo San Carlos Centro sino toda la provincia de Santa Fe, bueno, todo el país en realidad. Y esto implica trabajar en estrategias a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. En lo local, una de las estrategias que nosotros estamos trabajando es la posibilidad de ir adquiriendo algunos lotes dentro de planta urbana, es decir, para ir consolidando el entramado urbano que también es positivo lo cual nos da mayores facilidades de prestar servicios después. Adquirir algunas manzanas que estaban en este momento como terrenos baldíos improductivas desde el punto de vista social, por decirlo así. Bueno, en este caso se dialogó con la familia posada de estos terrenos, en realidad son dos manzanas para quien se ubique, la famosa letrillería, por decirlo así, frente al hospital Sanco. Nosotros lo que hemos hecho después de todos los trámites hasta el Consejo Municipal para solicitar la autorización de la compra directa es adquirir la manzana que está frente al hospital Sanco. Es una manzana baja. Sí, son manzanas que hay que trabajar. ¿La van a entiar ustedes? Sí, sí, nosotros tenemos que poner todas las condiciones. La otra manzana que eso se va a subdividir, ahora es un solo predio, este es un solo predio, eso hay que abrir una calle que es 13 de mayo, está cortando al medio ese predio, de la cual resultan dos manzanas. Una manzana pasa a ser propiedad del municipio, la otra quedará donde está la ladrillería, bueno, esa ladrillería también va a terminar el ciclo productivo, que también hay otra de las ventajas por las cuales nosotros nos interesaba trabajar en esa zona. Son varias las ventajas en esa zona. Una, bueno, porque también termina un emprendimiento en una derecha que tendría su problema ambiental, lo que es la quema, etcétera, etcétera. ¿No va a funcionar más de la derecha? No, 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 eso a partir de la transferencia del uso y cuando terminemos de hacer todas las cuestiones de escrituraciones. Las últimas producciones, así decirlo, ya se van a abocar también para el cierre definitivo del establecimiento y supuestamente también va a ser subdividido y loteado en su momento. Eso nos permitía arreglar un problema medioambiental que también tenía que ver mucho con un reclamo en el barrio, que tenía que ver con la proximidad del hospital también, y nos permite destrabar esa zona en cuanto a la apertura del 13 de mayo e incorporar más manzanas. Y nosotros vamos a ir no solamente a esa parte del 13 de mayo, sino a viniendas de corriente, de tal manera que van a ser unas 5 o 6 manzanas que se van a abrir las calles y se incorporan en toda la trama urbana para después llegar con los servicios que están ahí a metro. Entonces eso nos permite, entre otras muchas cosas, también mejorar urbanísticamente todo ese sector y poner un sector de crecimiento. Dentro de eso, esta manzana que se adquiere con la idea de diseñar después, posteriormente, algún plan especial de acceso al lote para futura vivienda. Tenemos que ver después las variables con las que vamos a trabajar. Esto ya estamos hablando para el próximo año, quizás sobre mediados de año, ¿no? Claro, entonces esto sería, recién el loteo sería a mediados del año próximo. Sí, sí, pues tenemos que terminar con todas las cuestiones registrales, como les decía, subdivisión, mensura, que eso no hay, apertura de calles, donaciones, todo. Una vez que más o menos terminemos, tenemos esto, cuántos lotes son los resultantes de la manzana, 24, 25, 26, eso vamos a ver en cuanto a las dimensiones. Ya estaremos en condiciones de comenzar a pensar un plan de la manzana, el acceso al lote con las variables que podemos ver, ¿no? Que tienen que ver con valores, valores de los lotes. ¿Qué costo tendrían, a priori? Y vamos a ver un poco sobre los, no exactamente sobre los valores de mercado, sino que también un valor social. Y podemos tomarlo en consideración sobre algunas experiencias cercanas, ¿no? Manejar unos valores similares. Pensando de acá también hacia el año que viene, la forma de pago que puede hacer, las condiciones para acceder a este tipo de planes, que no sea para especulación inmobiliaria, sino que sea atendiendo realmente una necesidad social de llegar a un lote, ¿no? Que el problema es de varias familias. ¿Y varían por licitación, Intendente? Yo me inclino a hacer un sistema de sorteo. Es decir, poner un precio establecido por lote. Poner un precio establecido, accesible, posible de pagar, así que tengamos en cuenta las posibilidades económicas de quienes serían los inscriptos y hacer un sistema de sorteo con algunas variables de financiación. Desde la posición de un pago contado, un pago financiado en cuotas, ¿no? Con la condición de, por supuesto, ¿no? De coste de una guillena a determinado plazo. Bueno, todas estas cuestiones que todavía están en diseño, digamos, ¿no? O sea, lo cierto es que ya la mazana está adquirida, así que, bueno, va a colaborar de alguna manera en eso. ¿Una sola adquirida y la otra también está pensada el año próximo? No, 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 en función, no, no, esta familia también va a proceder al cierre del establecimiento y supongo que será la subdivisión y loteo posterior. Pero por parte de la propia familia. Por parte, por parte privada, exactamente. ¿Y la pagaron ya esta manzana, Intendente? La autorización para la compra estaba en el valor de 100.000 dólares. Nosotros pagamos el 30%, que era la entrega con la firma del boleto de compra-venta, y tenemos 180 días de plazo, que es para la escrituración, para pagar el saldo. Ajá, es decir, los 70.000 dólares. Los 70.000 dólares, a valor de dólar o moneda nacional al día de pago. ¿Y los tienen? Sí, ya pagamos el anticipo, digamos. ¿El anticipo? Sí, pero hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que juntar las moneditas. ¿Con plata comprar cualquiera? ¿Con plata? Sí. Nada, no, a veces eran las condiciones, bueno, ya no es cuestión, esto ya siempre se estira una entrega y después la escrituración se paga el saldo. Estamos hablando de seis meses y que no tendríamos, la previsión financiera está hecha para eso. Muy bien, entonces, tampoco a que la gente se desespere y que salga corriendo a preguntar a la municipalidad cuándo se ponen en venta estos lotes, ¿no? No, 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 o sea, no generemos tantas expectativas, es una pequeña ayuda, yo le digo, esto cuando le digo hay que trabajar viviendas, estrategias nacionales, provinciales y locales. Hay que ver, digo, este nuevo gobierno provincial, cuál es la política que va a tener en materia de viviendas, qué es lo que anticipa, qué es lo que anuncia, para que realmente sea efectivo. Acá, bueno, uno puede hacer un acceso a un lote, después falta la vivienda, que va a ser por esfuerzos individuales, los planes ya no tenemos la posibilidad de un plan completo, que no hay, o sea, serían después o planes en lote propio a través de vivienda o el esfuerzo propio que puedan tener con el ahorro o algún crédito o lo que se tome, hay que ver un poco también cómo se plantea este próximo 2012 con nuevas autoridades provinciales y qué es lo que va en materia de vivienda, ¿no? Se está diciendo, bueno, se va a ver una nueva secretaría de hábitat en la cual se va a trabajar, bueno, a ver qué presupuestos va a haber eso, con cuántas... Algunos de los anuncios no son demasiado alagüenos, ¿no? O están planteando también algún acceso al lote y edificación hasta cimientos y después se terminará por el esfuerzo de cada uno, o sea, no tenemos conocimiento de que haya demasiada inversión en grandes planes, así de estilo planes federales, como se hicieron en su momento. Así que vamos a... Estemos un poco con más prudencia en estos temas, nos generamos tanta expectativa. Y así hacemos los aportes desde la cuestión local.